Hola amigos, hoy en Dos Rombos quiero presentaros mis nuevas ollas cocot de hierro fundido de la marca Mellerware. Estas ollas son perfectas para cocinar todo tipo de platos y son súper fáciles de usar. En este vídeo os mostraré cómo funcionan y os diré el por qué deberíais tener al menos una en vuestra cocina. ¿Cómo son las ollas cocot de Mellerware? Pues bien, las ollas de hierro fundido de Mellerware son el modelo llamado Cooking Heavy. Te las mandan a casa muy bien protegidas y las hay en dos tamaños. Está la más pequeña de 22 centímetros de diámetro que es perfecta para hacer guisos para entre 2 y 4 personas. Y luego tenemos la olla de 26 centímetros, ya bastante más grande, que nos permitirá hacer grandes cantidades de un mismo plato. Yo las he pedido en color rojo que es precioso. El color se va degradando y por arriba es más claro que por abajo, pero también las tienen en un color azul y en color negro. El diseño de las ollas es muy actual. Me encanta la forma de las asas y también su tapadera, que tiene su asa en acero. El interior de esta tiene unos puntitos hacia afuera, que son para que ahí se condese el vapor y que vuelva a caer dentro de la olla. Estas ollas son resistentes a la deformación. Vamos, que si las cuidas bien, son para toda la vida. Tienen un revestimiento antiadherente de alto rendimiento y muy duradero. Con ellas podrás cocinar cocidos, caldos, asados, sopas, estofados y salsas con sabores de la cocina de siempre. Su interior esmaltado hace que la limpieza sea rápida y muy fácil. Las ollas de hierro cooking heavy se pueden usar llevándolas al horno directamente después de haberlas usado en los fuegos de la cocina. Así podremos darle un último toque gratinado a nuestro plato y también, como son ollas tan bonitas, luego puedes llevarlas directamente a la mesa para servir la comida desde ahí a los platos. La olla de 22 centímetros tiene una profundidad de 10 centímetros y la olla grande de 26 centímetros tiene una profundidad de 12 centímetros. En definitiva, te aseguro que no hay mejor opción para cocinar las recetas de toda la vida y tener así los mejores resultados. Además, ahora, gracias a Mellerware, se ha democratizado el poder tener estas ollas a un precio asequible. Por ejemplo, la olla pequeña, la de 22 centímetros, se puede conseguir sobre los 40 euros y la olla grande por menos de 50. Y si quieres llevarte las dos, tienen un pack de oferta por 75 euros. Accede a esta oferta entrando a los enlaces que te dejo abajo en la cajita de información de este vídeo. Beneficios de usar una olla de hierro ¿Quieres saber por qué la olla cocot es la mejor para cocinar? Te lo cuento. Una olla cocot de hierro fundido tiene muchísimos beneficios. Uno de ellos es que distribuye el calor por igual en toda la superficie, lo que significa que tus platos se cocinarán de manera uniforme sin puntos calientes o fríos. Además, la olla retiene el calor durante más tiempo, lo que significa que la comida se mantendrá caliente durante más tiempo después de haberla cocinado. Y eso no es todo. Los sabores que se crean al cocinar los alimentos en Cocot son únicos e increíbles. Te aseguro que unas legumbres cocinadas aquí tienen una textura y un sabor como los que hacían nuestras abuelas. Sin embargo, eso sí, también hay un par de puntos que hay que tener muy en cuenta al usar las ollas de hierro fundido. Uno es que tanto la olla como la tapadera y las asas cogen muchísima temperatura y que queman si las tocamos, por lo que siempre tendremos que usar una manopla u otra protección para manipularla mientras cocinamos. El segundo punto es que estas ollas pesan bastante y son algo más difíciles de manipular que una olla de aluminio, por lo que habrá que ir con muchísimo cuidado cuando las movamos de sitio. ¿Cómo usar una olla cocot? Antes de usar la olla por primera vez, tendremos que lavarla con agua tibia y con unas gotas de jabón suave. Enjuagaremos y secaremos bien. Si tu cocot es de hierro fundido sin revestir de esmalte, tendrás que hacerle un tratamiento antes del primer uso. Normalmente vienen las instrucciones con la misma olla. No es el caso de estas ollas de Mellerware, que ya tienen el esmalte blanco, por lo cual no hay que hacerle nada más. Para conservar bien su esmalte, nunca usaremos utensilios metálicos ni punzantes, sino que lo haremos con utensilios de madera, silicona o plástico resistente al calor. Estas ollas de hierro fundido valen para todos los tipos de fuego, incluidos los de inducción. Y siempre intentaremos usar aquellos fuegos que mejor se ajusten en tamaño al diámetro de la olla, para así poder tener un mejor rendimiento energético en el menor tiempo. Nunca dejaremos que la olla se nos quede sin líquido mientras estamos cocinando sobre una fuente de calor, ya que se podrían agarrar los alimentos y podríamos dañar el esmalte. Es recomendable cocinar a fuego medio o bajo de forma constante, así cuidaremos del hierro fundido y tendremos los mejores resultados. Con las ollas cocot no podemos ir con prisas cocinando con los fuegos al máximo, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Las únicas situaciones en las que podremos poner el fuego alto es para hervir agua, para hacer pasta o bien para reducir una salsa, pero eso sí, vigilando que no se nos quede totalmente seca. Y ahora viene la parte más divertida, cocinar con nuestras ollas cocot. Haré al mismo tiempo un arroz meloso de pollo con verduras en una de las ollas y en la otra un guiso de cerdo estofado con tomate. Y para ello, en la olla grande iré friendo un poco el tomate para la salsa del estofado de cerdo. Cubro la base con aceite y pongo a un fuego medio. Añado una lata grande de tomate natural triturado y le añado un poquito de sal. Dejaremos cocinar a fuego medio unos 10 minutos. Mientras tanto, en la olla pequeña vamos a ir friendo la verdura para el arroz. Cubriré la base de la olla con aceite de oliva. Cuando se haya calentado, añado la cebolla y el ajo picados junto a unos pimientos que he cortado en trozos grandes. Removemos y dejamos que se sofrían un poco a fuego medio. Luego retiramos a un plato y reservamos. Ponemos un poco más de aceite y marcamos los tacos de cerdo, que usaremos luego en el estofado. Añadiremos un vaso de vino blanco. Dejamos que se evapore un poquito el alcohol. Luego pasamos la carne a la otra olla donde teníamos el tomate. Pondremos también todo el caldo de la carne y añadimos la verdura que habíamos sofrito antes. Removemos, rectificamos de sal, tapamos y dejamos cocinar a fuego lento durante una hora. De vez en cuando podemos abrir y remover el contenido. Mientras se hace el guiso, continuamos cocinando el arroz en la olla pequeña. Cubrimos de aceite, lo calentamos y sofreímos una cebolla picada. Luego agregamos un pimiento rojo cortado en trozos grandes. Cuando se ha marcado un poco, agregamos el resto de verduras, unos champiñones en rodajas y unas judías verdes. Removemos, ponemos sal y dejamos cocinar a fuego medio. Luego lo retiramos y reservamos. Ponemos un poco más de aceite y sofreímos la pechuga de pollo que habremos cortado en tacos y le habremos añadido un poquito de sal. Cuando la carne haya cogido un color blanco, añadimos un chorro de vino blanco y dejamos unos minutos hasta que se evapore el alcohol. Agregamos la verdura reservada y removemos. Añadimos arroz redondo, sal y un poco de cúrcuma en polvo para darle color y removemos. Ponemos dentro una hoja de laurel y añadimos el doble de agua caliente que de arroz. También podrías añadir caldo de pollo o de verduras. Dejaremos cocinar a fuego medio-bajo. Tapamos los primeros 5 minutos y luego destapamos y dejamos que se termine de cocinar el arroz hasta que esté tierno. Este es un arroz meloso, no tiene que quedarse seco del todo, tenlo en cuenta. Y aquí tenemos el arroz ya terminado. Queda maravilloso de textura y de sabor. Y por otro lado, nuestro guiso de cerdo con tomate también lo tendremos ya listo. La carne queda súper tierna. Fíjate cómo se ven las fibras después de haber cortado un trozo. En definitiva, un guiso muy facilito que es ideal de cocinar en una olla cocot de hierro fundido. Mantenimiento de las ollas de hierro fundido. Para mantener tu olla cocot en buen estado durante muchísimo tiempo, es importante limpiarla adecuadamente después de cada uso. Antes de lavar la olla, dejaremos que se enfríe por completo. Jamás la sumerjas en agua fría si está aún caliente ni tampoco la llenes de agua fría, ya que el golpe de temperatura podría dañar el esmalte. Si han quedado residuos de alimentos pegados en el fondo, no pasa nada. Con la olla fría, le pondríamos un poco de agua para que se ablanden. Luego quitaríamos estos restos empujando con una espátula de madera, o mejor aún, con un cepillo o esponja de lavar los platos, pero siempre que estos sean suaves. Nunca, nunca, nunca uses estropajos de aluminio y evita los que son de color verde. Tampoco le pongas productos de limpieza abrasivos como estos que llevan cloro, que son para lavar ollas de aluminio. Para lavarla, simplemente usa un estropajo azul de los que no rayan y usa agua tibia y jabón suave y luego sécala bien para guardarla. También es importante almacenar la olla en un lugar seco y fresco para evitar la oxidación. Conclusión Pues bien, como ya has podido ver, si andas detrás de cambiar tus ollas, piénsate lo de pasarte a las de hierro fundido para conseguir texturas y sabores de los de toda la vida. Además de cocinar ahorrando energía y pudiendo usar las ollas directamente del fuego al horno y de ahí a la mesa para servir. Y ya sabes que con las ollas Cooking Heavy de Mellerware puedes hacerlo sin gastarte muchísimo dinero. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado el vídeo y que si tienes alguna duda me la preguntes en un comentario aquí debajo del vídeo. Ya sabes que intento contestar a todas vuestras cuestiones. Y lo dicho, nos vemos muy pronto con más contenido para una cocina práctica aquí en Dos Rombos. ¡Cuídate mucho! Encuéntrame en el grupo de Facebook Cocinando con Fon Sígueme en Instagram en la cuenta Dos Rombos en la Cocina Y no te pierdas mi página web de directoalafreidora.com con recetas, trucos y unboxings.